¡Suscríbete al canal! Desgraciadamente está en inglés, por lo cual no me voy a enterar ni de la mitad de lo que ocurre Porque sé que tiene cierto diálogo y cierta narrativa y la verdad que no es mi fuerte Lo he estado viendo, está bastante guay, ¿vale? Son batallas en... creo que son en polígonos o en... bueno, es una especie de tablero, mejor dicho, no polígonos En una especie de tablero Y... nada, vamos a verlo, RPG, ¿vale? Matar enemigos, equiparte cosas, bastante chuli Recordad, está en early access, todo lo que veis aquí, pues, puede cambiar en su versión oficial, no pasa nada New game Implementar, implementar... ah, mira, héroes iniciales para implementarse Ítens iniciales para implementarse Guildmaster Skills, habilidades del líder gremio, ¿no? Defensivas Usos por batalla, 3, 4 segundos de cooldown Poción de curación Cubre instantáneamente al objetivo aliado Con una cantidad igual al 30% de su vida máxima Ah, pero aquí no tengo que elegir nada Ah, vale, tengo estas dos O curación o... What? Ah, vale, estas son 3 que curan un 30% de la vida de mi aliado Y esta es una sola que cura un 100% Creo que me refiero a esta, ¿no? ¿Y esto? Stunea el objetivo 4 segundos ¿Cuántos usos? Dos ¿Y esta? Ídolo maldito Aflige al enemigo objetivo con el ídolo maldito Cada impacto contra ese enemigo Mientras el efecto esté activo Le hace 125% de daño y le cura un 40% del daño realizado El efecto dura 8 hits ¿Está bastante guay? Venga, pues empecemos Quizá tenga un toque roguelike o roguelite ¿Puede ser? ¿Aceptarás el trabajo de maestro del gremio? Yo qué sé Votemos que sí Si digo que no, ¿qué pasa? No inicia el juego Capítulo 1 The Looming Shadow in the Forest No sé qué La sombra del bosque Día 1 Where am I? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Que sí Que es la mejor hermandad de los continentes gemelos No puedo recordar Convertirte en la mejor No sé cuánto Mi cabeza Eméricus ¿Todo está bien, gran maestro? El gran maestro soy yo, me están hablando a mí ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Emericus? Ha sido un honor trabajar a su lado Mi maestro Bla, 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 bla Skip A ver, día 1 Inventario ¿Qué tenemos? Tenemos armas Arcos Bastón Y dagas Un poquito aquí de quest No sé cuánto A ver, quest Un lobo solitario Enemigos Lo vetes Máximo Me recompensa con un báculo druídico Y con una espada de la luz Vale, pues entonces Tengo que usar Ah, vale, sí A Eméricus Habilidad Martillo de la justicia Eméricus lanza el martillo hacia abajo Ah, no, golpea el suelo con el martillo, ¿no? Golpeando a todos los enemigos En una línea recta Cada objetivo recibe un 130% de su daño físico Los objetivos también estarán stuneados durante 6,8 segundos Afectados por un poder mágico La duración total se divide entre todos los objetivos Y esta es Velia La... Bueno, esta es Rogue Si esta es Rogue Entonces tendré que ponerle esto a ella, ¿no? Le reduce la vida máxima pero aumenta el poder mágico Es una mierda, loco Le doy mejor un arco, ¿no? Le reduce la resistencia física Pero bueno, le aumenta el... El ataque Es que ¿para qué quiero ponerle mágico a esta, tío? Vale Aumenta la vida máxima Aumenta la resistencia mágica Vale, esto va para él Vale Un poquito equilibrado todo, ¿no? Vale, día 1, primera misión Estoy ansioso a ver cómo ver este juego, ¿eh? Cómo es Por cierto, eso Lo tenéis en Early Access ya en Steam Vale menos de 10 euros, ¿eh? Si os gusta, no lo dudéis Si no, buscadlo en Kingwind En mi enlace referido, en la descripción Salió el día 30 de noviembre 20 de noviembre Posicionar a mis colegas, ¿no? Ok ¿Atacan solos? Mardió la justicia ¡Atacan solos, eh! ¿Y mis habilidades? ¿Cómo las uso? ¡Atacan solitos! Belli ha hecho 89 daño Eméricos 32 Me ha dado el bastón druídico Y me ha dado la espada de la luz Volverá la hermandad Claro, tiene que ver Cómo les colocas Buenos días, gran maestro ¿Está bien su cabeza hoy? Buen trabajo por la misión de ayer Ahora puedo entender Por qué Eméricos Vio en ti un líder ¿No? El cuervo Qué bonita es Mr. Maggie está feliz de expresar Su alegría, ¿no? También ¿Qué deberíamos hacer ahora? Hay que reclutar A más gente capacitada, ¿no? Recluta a más gente, dice Mario Escoge un héroe que reclutar A Mario Una Una sabia, ¿no? Humana De los pantanos de Logo Que hace habilidad Sage Curse Golpea a un enemigo Con 140% de poder mágico Y esto también le maldice Previendo que cargue Su poder de habilidad Y este es Dalton ¿Tú qué eres? Ah, tú eres Este es un pícaro, ¿no? Bueno, tiene como pociones Poison Blade Golpea a un enemigo Con el poder físico Lo envenena Y sufre Un 80% Del poder físico De Dalton El poder mágico Afecta Ah, vale El daño que hace, ¿no? Prefiero a esta, ¿eh? En verdad Está herida, ella Entonces Ahí ya puedo ponerle el bastón Mira, poder mágico Más 5 Defensa más 1 Es mucho mejor que este ¿Se pueden vender las cosas? La espada de la luz Defensa física más 1 Magical power Y si le pongo 2 No puede, ¿no? Solo 1 Magical power Más 5 Magical defense más 1 Magical power Vale Mucho mejor que esto Una espada de la luz Tengo dos misiones, ¿eh? Dos lobetes Que me dan un arco Y una lanza Y aquí tenemos Dos jabalíes Son más fuertes, ¿no? 100 y 29 Bueno, tiene más vida Pero tampoco son gran cosa Lo que me da esto Que es increíble, ¿no? Vamos a ir aquí Posicionar los héroes Reduce su agro O sea, ponerlos lejos Reduce el agro que reciben, ¿no? Haciéndoles menos propensos A ser tarjeteados por el enemigo Vale, entonces Como esto está aquí delante ¿Qué habilidad tiene? Carga feroz Vale Carga en una sola línea Por lo cual debería poner A este aquí, ¿no? Y a la maga La maga, ¿qué rango tiene? Agro Tiene medidor de agro Agro 100 Vale, si les pongo así Pongan esto a tanquear ¿Qué pasa? Le han pegado a ella, ¿eh? La maldición de este agro 32 Lo que yo no sé que... O sea, ¿yo no puedo hacer nada En la batalla? Ah, se desarrolla Me han reventado Me han destruido la vida Día 3 Qué bonita compañía Tenemos aquí Gracias, mam ¿Alguien reconoce Cuán amable es Mister... Cuán amable eres Mister Maggie? ¿Qué? Qué bonito nombre Me recuerda A algunos amigos Tenías amigos Sí, sí Eh... Dime, querida ¿Alguna vez tuviste Una serpiente gigante Como tu amiga? No Nunca, nunca confías En ser un elk He dicho nunca ¡Nunca! Eh, estás loca, ¿eh? Eh... Escojo un héroe para reclutar Rufus El guardián No sé cuánto Que esto es un furro, ¿no? Robo de vida Golpea de melee 125 de poder mágico Luego cura esa misma cantidad Determinada Vale, va a llevarme a Rufus Se ancura un poquito, ¿no? Se ancura un poco Vale, ¿qué le voy a dar a Rufus? Él pega con daño físico Así que puedo darle No puedo darle nada, tío Es un bastón No vale para nada Pero bueno Y esto... Defensa física, mágica Aquí le pongo esto, tío A la vieja La vieja tiene poca defensa, ¿no? 21 Voy así ¿Cómo se usa esto? Es que no sé cómo usar esto Objetivo principal Construye una reputación Vale, como líder del gremio Con desafíos, no sé cuánto Recrutando más héroes Vale Active bonus Defensa física más 10% Quedan cuatro días Vale Hay dos tipos de ítems A tu disposición Armas y equipamientos Las armas Vale, vale Battle mode ¿Qué es esto? Vale Empieza cada batalla Con una fase de disposición, ¿no? Permitiendo colocar Tus miembros del equipo Bla, bla Hay diferentes bonus Asociados con diferentes rangos Por cada héroe En el primer rango Ganará 20 de poder de carga Y en el segundo 10 Colocar a unos detrás de otros Les da cobertura Haciéndoles Eh, eh Dándoles protección Contra ataques a melee Y habilidades Vale Hostia, qué complicado, ¿no? Lo que no sé cómo usar los poderes No sé cómo usar los poderes, eh Click to select Sí, yo quiero seleccionar esto Pero es que yo no sé cómo utilizar el poder Pequeños cerdos Hay dos cerdos y un lobo Buah, tío Dos lobos Y estos tíos que son Bandidos Arquero, no sé cuánto Capa de aprendiz Y un báculo Una capa Y un arcoto guapo, eh Voy a ir aquí Somos cuatro miembros ahora, eh Vale ¿Qué habilidad tiene este bobo? Vale Pega simplemente por 110% de daño Ah, mira El lobo ataca a un héroe Que esté cubriéndose detrás de sus aliados Entonces Si la pongo aquí El lobo le va a pegar a ella, ¿no? Voy a parar así Ah, mira Ahora sí puedo utilizar la poción Vale Se paraliza esto un poco Ok Qué chulo Vale, uno muerto Perfecto Yo puedo hacer esto Y curar a Mario, ¿no? Qué guay Escúchame El lobo está muerto Dale una hostia ¿Cómo? Ahí está Buena Castañazo Hemos ganado Mario, Belia Mario y Belia, eh Se lo marcan Emerycus hace poco daño Y Rufo ha hecho menos todavía Bueno Rufo está detrás Se le reduce el daño que hace, ¿no? Volver a la guil Qué chulo esto este juego Día 4 ¿Se trata de aguantar X días? Vale Noticias semanales Que han llegado, ¿no? Empieza a aparecer en los periódicos Noticias continentales Uniting people Eh, reportes de unos Pues eso, growls Ah, vale De aullidos y no sé cuánto En el bosque meta Los ciudadanos que viven cerca Piden ayuda, ¿no? Supongo Numerosos bandidos y criminales No sé cuánto Vale Gracias por leer Vale Uh Estoy pasando del Dalton este Como si fuese Como la peste, ¿sabes? Qué linda es esta Es un bardo Habilidad Performance Vale Eh, al azar Realiza una de las siguientes Canciones, ¿no? Bueno, toca una de las siguientes canciones Himno de héroes Que todos los aliados Serán curados Por una cantidad Igual al 70% Del poder mágico de Elin Y les da poder físico también Igual al 20% Del poder físico de Elin O sea, les cura En función de su poder mágico Y les da poder de ataque En función de su poder de ataque O el poema Cada enemigo Será golpeado por un ataque mágico Con un poder equivalente al 60% Del poder combinado de su poder físico y mágico Los enemigos además pierden un 15% de Mitigación física y mágica El efecto del himno de los héroes Y del poema Se remueve De todos los enemigos y aliados Cada vez que Elin Usa performance O cuando Elin Resulta incapacitada O sea, cuando ella Cuando ella haga Uno de las dos performance Durará hasta que haga la siguiente Me llevo a Elin, ¿sabes? Me encanta Vale Y a Elin habrá que darle Bastón de este Y esto también Mira, le da velocidad también, ¿eh? Y el arco este Seis de ataque Esto mejor a ti Vale, close Esto daba Esto no es un enemigo Y el ídolo, ¿no? Prefiero la poti, tío Snakes on a plane Serpientes en el avión Demonic Viper Draconic Viper Esto es envenenan Y no sé cuánto Me dan una espada de la luz Que ya tengo Aunque está un poquito mejor, creo Hunting Joder, tres Tres boards De esto, oí, dos Esto es un poquito de todo, ¿no? Lobos Magic Crossbow Siete de poder mágico, ¿eh? Pero me reduce velocidad y todo Esta capa está muy buena Taga maldita Muere aquí Vámonos Qué chulo, tío Está bastante guay, ¿eh? Me gusta Me gusta la dinámica del juego Lo único que hay Hay que dominar mejor esto Entonces, esta serpiente ¿Qué hace? Veneno mortal La Draconic Viper No sé cuánto Muerde a un solo héroe Usando poder físico El héroe mordido Será envenenado Y sufrirá Daño imbloqueable A lo largo del ¿Cómo? A lo largo del tiempo Igual al 100% Del poder físico de ella Y este es lo mismo, ¿no? Ah, no Este es paralizante Voy a dejarla atrás Voy a jugar así Vale, buen stun ¿La barra de poder es esta? Vale, mordisco, ¿no? Maldición de Saje Me gustaría Me gustaría que la vida Pareciera debajo de ellos No aquí arriba Porque no me entero No tiene nada ¿Qué significa esto? Dale ¿Habrá voces? Performance Les ha curado a todos ¡Qué guapa! Puma ¡Qué chulada, tío! Lo que no suben de nivel Ni nada, ¿no? Mis héroes Tía 5 Mis héroes no suben de nivel Me gustaría que subieran de nivel Sé que lo habrás escuchado muchas veces Querida Pero tus canciones son preciosas Muchas gracias Oh, Gran Sabia Bueno, Saje Sabia No lo sé Cada plegaria Bueno, Price es plegaria Es música para mis oídos Las canciones que tocas Eh, no sé cuánto en la historia Puedes sentirlo Adoro ser Adoro la inspiración De los relatos de otros Eh, hacen eco De las almas De los que las cuentan O algo así ¿Quieres escuchar una performance? Una nueva canción Que he escrito justo para ti Eso sería maravilloso Sería encantador, querida Jeje Ahí va El Intoc Una canción Que cuenta la historia De una Anciana Viviendo su vida En soledad Es no sé cuánto Y preciosa Gracias, gracias Fue maravilloso Escuchar Muchas gracias por esa canción No hay problema O Gran Sabia De los pantanos Ha sido un honor Ahora Recibiré encantada Los tributos Tributos ¿Eh? ¿Qué quieres decir, querida? ¿Tributos? ¿Una moneda para el bardo? Ja, 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 ja ¿Qué piensas, querida? He vivido 40 años en un pantano Por supuesto No tengo ni una sola moneda ¿Qué? For the sake El dinero es lo más importante ¡Ah! Bueno Vale Vale, Dalton Ahora me han dado Ko Ko es un viejo Viajero No sé cuánto Vale The wandering Dude Ko llama El poder de naturaleza ¿No? Golpeando a los enemigos 120% de su poder físico Ah, vale Y el aliado Que más dañado esté Es curado por una cantidad determinada Por el daño realizado Y por el poder mágico De Ko Está bastante guapo Venga, vamos a llevarnos a Dalton Tío, pobrecito Vamos a llevárnoslo ya Vale, inventario Manda una espada de la luz Que es mejor que esta ¿Puede ser? 1, 6 y 1 Nada Manda una capa 2, 2 y 1 Máximo 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 Despacio Física 2 Mágica 2 Velocidad Voy a ponerle esto ¿Eh? Porque además Le da speed Bueno, el Dalton Este habrá que probarlo En algún momento Pero por ahora Me gusta el equipo Bueno Voy a cambiarlo por este Voy a probarlo Cambiarlo por él Vale, sí Select quest Tenemos Campamento de bandidos Que hay 2 lobos Y 4 bandidos Y un pack de lobos Mira, guantes Defensa física Defensa mágica Y poder mágico Tomo arcano Poder mágico Más 30% Vamos a hacer esto Vámonos Habrá bosses, gente En este juego Vale Vamos a poner A este aquí arriba Porque hay 3 enemigos En línea Dalton es un tonto débil Así que hay que ponerle aquí Tiene muy poca defensa física El Dalton A ver que tal así Anormalizado Joder Poison Blade Vale, veneno A la visión de Saje Vale Me gustaría tener Un poquito más de relevancia En las batallas No te voy a engañar Escúchame No se le recarga el poder ¿Qué pasa? Vale Se ha recargado el poder Me lo matan Que me lo matan Que me lo matan Está tanqueando como un pro Joder Ahí está Lo he tirado en medio Eres bobo Performance Bien Que ricas Esas curitas Lo que si me incapacitan A un héroe No pasa nada ¿No? O sea Al acabar la batalla Vuelvo a estar bien Creo Vale Espada de la luz Ah Solo puedo coger uno Pues me ha llevado El Tomarcano Tío 30% El Tomarcano ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿No? Vale El Tomarcano se lo voy a poner A ella Supongo Magical Power Más 6 ¿Cuánto tienes? Magical Power 30 ¿Y si te pongo esto? 31 Tampoco es para tanto En verdad Ha cambiado Quitarle poder físico Y físico No es para tanto Tío Deberían subir de nivel ¿No? Tienen una estrella ¿Eh? ¿Qué es esto? Hungry Hunger Wolf Lofer of ¿Esto qué es? Chamán no sé qué Under the Moonlight Moon Elk Moon Elk ¡Uy! ¿Qué es esto? Mira Reliquia del No sé cuánto Uy, esto está muy OP Hay que ir aquí ¿Eh? Hay que ir aquí Eh, seleccionó algún poder Voy a probar el ídolo Vale, ¿qué hace este tío? Bendición del chamán Vale, buffa a uno de sus aliados Y les da poder Y estos hacen Larga noche Castea un hechizo Sobre un héroe objetivo Previniendo que cargue su poder de habilidad O sea, su ultimate ¿No? Qué cabrón Vale, pues... Sí mismo, ya está Vale Stuneada ¿Queréis pegarle a este tío? Que os recupera la vida Bueno, está muy lejos Cuanto más lejos está Menos agro Vale Se curan Le voy a reventar Toma Vale, tiene esto Lo que está stuneado Guau, qué paliza, tío Qué paliza, ¿eh? Día 7 Buenos días, maestro del gremio He leído las noticias Reportes de no sé cuánto Bla, bla, bla Espérate Torres, espinas, ¿no? Algunos árboles Estamos listos para enfrentar Con todo el poder de Quilta Patemos el culo de esas cosas Vale, no sé qué ha pasado Eh... Guantes Defensa física 2 Vale Defensa física mágica Poder mágico se lo va a dar a ella Me han dado un arma Una espada Poder físico más 9 Y el escudo este Me da vida máxima Más 20% Defensa física Más 50 Defensa mágica Más 50 Y defensa definitiva El daño que fuese a ser Más del 25% De la vida total Solo hará un 25% Dios, toda la vida Que le ha dado, ¿no? Esto es como Épico, ¿no? Un objeto súper épico Deer Hunters Eclipse Y Moon Ajá Y me da un arco Venga, los estos No, quería cambiar la maldición No me parece muy allá, ¿eh? Yo que sé quién es más fuerte aquí Venga Pero, chicos Tíralos donde hay más Donde hay más enemigos He hecho en falta Cierta progresión en los héroes, ¿eh? Pero bueno, estamos empezando Igual más adelante puedo mejorarles Bueno, tampoco tengo oro Están matando a Merikus, ¿eh? Escucha, me van a matar a Merikus Hostia, me ha matado a Belia, ¿eh? Claro, coño Ahí en medio, bobo Hostias ¿Por qué son tan fuertes ahora, tío? Vale, solo queda ese ¿Por qué son tan fuertes ahora? Mira el veneno Como le baja la vida Qué guapo Vale, ya está A ver con los qué Día 8 El reino de Nétrico Incrementa los impuestos Bla, bla, bla La princesa no sé dónde Gracias por leer Vale Vale, sí Vuelven a la vida Pero están tocadísimos todos, ¿no? Ey Emeritus quiere hablar Mario quiere hablar Vale, Merikus ¿Qué es esto? Greetings, my master Quiero pediros algo, ¿no? ¿Qué pasa por tu mente, Merikus? Una nueva receta de pancake Quiero contaros algo, ¿no? Quiero expresar Mi mayor Gratitud Por lo que has traído a mi vida Nuevo gozo No sé cuándo Mi vida Sirviendo Bla, bla Gracias De nada Gracias al fondo de mi corazón De nada, hombre Serviré Con honor Bla, bla Has ganado el respeto de Merikus Merikus sube de rango Qué guapo Hay como eventos, ¿eh? My master Tengo un mensaje importante Para entregaros El nuevo recipiente De los pancakes Eh Sí, quiero probarlo Pero he recibido Un nuevo pan Un nuevo objeto De pancake Desafío Mouth Watering Delicate Ojo De nivel 12 Solia La radiante guerrera Three dragon strikes Tres ataques, ¿no? El primer ataque El primer ataque es de daño físico El segundo mágico Y el segundo una combinación de ambos, seguro Y este tío es draconic blast Tiene un montón de vida Va a llevar al loco este Se daña a sí mismo Por una cierta cantidad de daño mágico Luego cae enemigos golpeados Con una explosión física Hostia Hostia Hostia, váyame a este tío Se ve bastante poderoso, ¿eh? Y voy a quitarme Voy a quitarme a esta, ¿eh? Rango 2 Tiene más poder Más vida Más todo Ah Vale, tienes que ir sobreviviendo Para irle subiendo de nivel a todos Me manda un pancake Defensa física 7 Mágica 5 Joder Bueno, el escudo a este Bueno, el escudo es un poco mierder, ¿no? Nada, deja esto Nada, ponle este mejor Más 8 poder físico Nada, sí ¿Esto qué es? Un hacha 10 de vida máxima Y 13 de poder Golden plate Hostia, empiezan a darme cosas poderosas ya, ¿eh? Me voy aquí Quiero llegar al día 10, ¿vale? A ver si pasa algo Me supongo que habrá que sobrevivir Todo el tiempo que se pueda, ¿no? Chicos, pero pégalo aquí abajo Eres poco Ay, no vi lo que hacía este bicho Quita un montón ella, ¿eh? ¡Oh, my God! Está rotísimo este tío, ¿eh? Ese tío, Jesús Me da la golden plate esta, ¿eh? Ese tío está broken Vale, ya 10 Defensa física más 5 Mágica, ok Vale, a ti te ponemos esto Y a ti te ponemos esto Son aquí todo el rato No cambia el mapa ¡Uh! Heavy plate Está poderoso eso, ¿eh? Vamos aquí Full bandidos, ¿eh? No importa Tengo a... Al loco ese Que está rotísimo Violencia organizada ¡Hostia! Van a poner la muerte, ¿no? Ahí está Buenísimo Se pega un montón Me gana un montón Y son muchísimos Tiene el poder él ahora, ¿eh? Dios santo Que bestia, tío No me lo matéis No No me dio tiempo No me dio tiempo A curarle Buena Un poco tarde Esa performance, ¿no? No Voy a pepinaco de armadura Me han dado Maestro Vale, bestias en el bosque Han ordenado a matarle, ¿no? Fallar esta vez No es una opción Tenemos que rotar Esta vil bestia Misión épica A ver, ¿a quién le damos esto? Reduce el poder físico Y el poder mágico Pero le da un montón De defensas ¿Vale la pena? Para ella, yo creo, ¿no? No, bueno Tampoco para ella 30 de vida máxima, tío Sí Se lo va a poner a ella, ¿eh? Y la losa de piedra Que le da todo Defensas de todo No, se lo va a poner a él Así Tenemos una sola quest ¡El boss! ¡El boss! ¡El boss! ¡1200! El hambrín saciable ¿Qué hace? Hambrín saciable El hambrín saciable Ataca A Melee Vale Objetivo Melee 120% de poder físico Cuando la vida baja La bestia atacará A múltiples héroes En una línea al azar Aquí podemos morir, ¿eh? Incantáneo Voy a ponerme esto Dios, vaya bicho Hay que repartirlos, ¿eh? Así La bestia insaciable La barra aquí de Halo Halo Demon's Souls Vale, es tú Lo he hecho muy rápido Lo he hecho muy rápido Nos carga el poder Muy rápido La cabrona esta Loco, respétame a ese tío Ya Se le carga súper rápido La barra de ataque Mira, tiene el poder ya Vale Performance Vale, está muy bien, ¿eh? Le baja las resistencias Está muerto ya Mi Mi tocho Ese está muerto ya Buah, se lo ha cargado, tío Esto no me lo paso ni de coña, ¿eh? Stun Buah, Eméricus va a morir Deja de pegarle a Eméricus Zorra Mierda ¿Y qué pasa si pierdo? 53 Nada, contra estos no puedo Me sube la velocidad Pero total, ya no puedo hacer nada Gain over Dos millones y pico de puntos La puntuación se basa en tu performance En la batalla De las misiones, ¿no? Objetivos completos Y los días alcanzados Ah, y toca volver a empezar Progreso Días completados 3 de 17 Diálogos 10 de 40 Ah, y hay que ser Ah, también un poquito a lo A lo El de las cartas este Que no me sale el nombre Ah, y tienes que volver a empezar Y tal Ah Me gusta, tío Me gusta El concepto es bastante interesante Está muy bien Gente, esto es kilta, ¿eh? Lo tenéis en Steam En Early Access Habrá que dejar de desarrollarse Un poquito más Las batallas son un poquito caóticas Y A ver, me fastidio un poquito No tener más relevancia Yo Pero ya está guay Está bastante guay El factor azar No está nada mal Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chaito 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 Chaito